Vamos con Mala Chamullando, justamente Mala Chamullando, que no sé qué va a hacer ahora, que nos dice, a mí no me aparecen todavía los tildes azules. Bueno, esa puede ser una excusa, ¿no? Todavía no lo actualicé. ¿Hay dispositivos que se tienen que actualizar? Sí, por un ratito más. Hay que actualizarlo. Algunos hay que actualizar. Digo, los tildes azules te van a aparecer tarde o temprano, pero tenés esta semanita de changüíes. De chance. Todavía el mío no se actualizó, puede ser el chamullo que te sirva. Sandra nos dice, jaja, no hay tutía, ahora lo viste y yo lo sé. Buenos días, dice eso, andás a ver a quién le está diciendo. A alguien más dirigido, seguramente. Ya no me podés ignorar más.